Un grupo de productores del valle, desde 28 de julio para abajo, incluían casi todos, había representantes de casi todos los valles productivos del Birch, una reunión pendiente que había con el gobernador de la provincia, el gobernador los recibió esta tarde, una reunión de trabajo, una reunión donde los productores pudieron, primero explicar qué producciones son las que hace cada uno, y básicamente gran parte de la reunión se trabajó y se charló sobre la situación de los canales, la compañía de riego, por supuesto agradecieron la decisión del gobernador de ponerse sobre el tema, de bajar esos fondos rápidamente para que las obras de mantenimiento de los canales hoy estén en marcha. Yo estuve recorriendo días atrás con el subsecretario de Ganadería y Agricultura las obras, se arrancó tarde, las obras van con buen ritmo, pero vamos a tener el agua que precisamos, ojalá no tengamos mayores contratiempos durante el verano, pero va a quedar una gran parte de obras sin realizar, y ese es un poco de los temas que trabajamos, para que en la temporada próxima de mantenimiento podamos contar con los elementos y con todo ordenado para poder, ni bien se termina la temporada de riego, hacer un trabajo más profundo que el que se va a poder hacer hoy. Igualmente los muchachos de la compañía están haciendo un buen trabajo, les pedimos a ellos un esfuerzo mayor, necesitamos en el poco tiempo que queda avanzar lo más rápido posible con las obras, pero bueno, es una reunión muy positiva, el gobernador y los productores quedaron muy conformes con los temas que pudimos abordar.